Buenos días a todos, compañeros, compañeras, en particular un saludo especial de la Liga Internacional Socialista, del MST, a todos los compañeros de las delegaciones internacionales que nos han acompañado. Yo creo que la posibilidad de esta conferencia surgió a partir de acuerdos muy importantes. Yo no me voy a referir porque vamos a presentar en común la conferencia a una resolución general que contiene todos los acuerdos. Sí quiero hacer centro en tres o cuatro puntos que para nosotros son importantes para empezar a debatir, incluso para que no se cierre ese debate acá, sino para que lo podamos continuar posteriormente. Uno tiene que ver con la caracterización de la situación mundial, que para nosotros es muy importante, porque para definir tareas nos tenemos que empezar a poner de acuerdo de cuál es la situación actual, pero a su vez cuál es la dinámica que tiene la situación mundial. Este debate es muy importante porque hasta en la actualidad tenemos debate con algunas corrientes escépticas, por ejemplo, que plantean que está en el grado ya de derrota del movimiento obrero y revolucionario que no está planteada más la revolución socialista, que no está planteada más la construcción de partidos revolucionarios. Nosotros hemos tenido un debate con el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional que opina lamentablemente esto. Hay otras corrientes también que ven todo giro a la derecha por todos lados y terminan cayendo en el sectarismo, en el propagandismo. Pero afortunadamente los que estamos en este plenario, después de haber tenido muchos debates sobre este tema, que están expresados en documentos y en artículos, nos estamos empezando a poner de acuerdo de que se ha producido un cambio, sobre todo a partir de las rebeliones y revoluciones que se produjeron el año pasado. Esto es muy importante para nosotros. Nosotros estamos convencidos que los chalecos amarillos provocaron un cambio en la situación mundial. Y que eso, así llegamos al 2019, donde una serie de rebeliones y revoluciones continentales, en algunos casos, provocaron que en América Latina y en el Medio Oriente se iniciaran procesos revolucionarios, se iniciara una situación pre-revolucionaria a nivel continental, no solo en un país o en otro. Ahora bien, creemos que la pandemia, las consecuencias brutales de la crisis económica, los golpes en la cabeza que está recibiendo el movimiento de Mossad, y sobre todo la gran rebelión del pueblo estadounidense, ha provocado otro salto. Por eso los revolucionarios tenemos que empezar a discutir si en realidad no estamos al borde o en la dinámica de que se abra una situación pre-revolucionaria a nivel internacional. Para nosotros es muy importante que hagamos este debate. Ahora bien, ¿eso significa que estamos al borde de la toma del poder, como muchas veces algunas corrientes de manera bastante pequeña o burguesa encaran estos debates? Para nada, compañeros, estamos legístimos de la toma del poder. Precisamente por eso no estamos en una situación revolucionaria, para lo cual haría falta que hubiera grandes partidos revolucionarios con peso de masa, para definir la situación. Pero lo que sí existe, a partir de todos los cambios que se están dando, es un periodo donde cada vez vamos a ver más rebeliones y revoluciones en el mundo, y donde cada vez hay más oportunidades para construir las herramientas revolucionarias que hacen falta. Y por eso es importante que discutimos si esto es así o no. Hay más oportunidades o menos oportunidades para construir el factor subjetivo, clave para definir cualquier situación a favor de los trabajadores y los pueblos explotados del mundo. Este es un debate. El otro debate, para nosotros, no tiene nada que ver con partidos amplios sí o partidos amplios no. Nos parece un debate simplista, la verdad de bajo nivel, porque para nosotros el problema, el problema de los problemas, es cómo construimos los partidos revolucionarios. Miren, compañeros, el Secretario Unificado no está representado en esta conferencia. Ellos son los únicos que tienen la estrategia de construir como estrategia partidos de reformistas y revolucionarios partidos amplios. Y por eso han abandonado la construcción del partido revolucionario. ¿Para qué es decir un partido revolucionario si no crees en la revolución socialista? Los que estamos acá coincidimos todos en que hay que construir partidos revolucionarios, partidos bolcheviques, partidos leninistas. Entonces, lo que tenemos que discutir, el debate de los debates, es si los revolucionarios le tienen que dar la espalda a procesos objetivos de reagrupamiento de la vanguardia y el movimiento de masas que se desarrollan independientemente de nosotros en una serie de países. Nosotros estamos convencidos que el que le da la espalda a procesos objetivos reales de reorganización de la vanguardia del movimiento obrero en países donde se produce el giro hacia izquierda no va a construir partidos revolucionarios. Y ese es el debate que tenemos. En Estados Unidos, compañeros, a hablar de que se va a construir un partido revolucionario con cierto peso, no hablo de un grupo de 5 o 6, sino un partido revolucionario con cierto peso, al margen de una política hacia los miles y miles que han girado a la izquierda y se reagrupan dentro del TSA, es una utopía lamentable para nosotros. No hay posibilidad de construir partidos revolucionarios sin tener una política para esos miles y miles de jóvenes en Estados Unidos. Tampoco, tampoco si desperdiciamos la tradición y la formación de cientos de cuadros que se formaron al interior del ISO y que a partir de su estallido están buscando una salida para reorganizarse y volver a encargar la tarea de construir partidos revolucionarios. En Brasil, a hablar de que se va a construir un partido revolucionario al margen de los procesos de reorganización que se dio la clase obrera brasilera hace muchos años en el PT y cuando el PT colapsó alrededor del PSOL, es otra utopía completamente falsa y nadie ha podido demostrar que puede construirse al margen de todo eso. Hoy, no organizarse dentro del bloque de izquierda para dar pelea contra el liquidacionismo es renunciar a construir partidos revolucionarios en Brasil. Miren, hay un ejemplo categórico de esto. El que quiso construirse al margen completamente del PSOL fue un partido importante del trojismo, el PSTU. ¿Qué le pasó al PSTU? ¿Se construyó como partido revolucionario al margen del partido del PSOL? No, se dividió y en masa huyeron de ese partido parte de su dirección, sus cuadros más importantes y parte de su estructuración del movimiento obrero hacia el PSOL. Porque el sectarismo, compañero, negar la realidad solo lleva al retroceso, no a construir partidos revolucionarios. Queda lindo en los debates internos, en los debates que hacemos en los locales, pero no tiene nada que ver con la intervención en la realidad. Podríamos dar más ejemplos, ¿eh? En España no nos vamos a construir, y en particular en Cataluña, sin tener una política, por ejemplo, hacia la CUP. No tengo más tiempo porque hay muchos otros debates. Ahora bien, no se puede de una manera nacional trojista decir que vamos a exportar la experiencia argentina por todo el mundo como si en todo el mundo pasara lo mismo, compañero. El Frente de Izquierda Unida, que es una conquista, no es una receta como una torta que la aplicás en cualquier país y chau sale. No, no es así, compañero. Hay que ir a la realidad de cada país, tener una visión más internacionalista, conocer más la realidad de otros países para poder discutir una política. Ahora bien, lo que sí tenemos que discutir, que hay países donde hay condiciones de hacer frentes de izquierda, y lamentablemente tenemos que discutir porque ahí no se hacen esos frentes de izquierda. Por ejemplo, en Chile y en España hay condiciones que entre algunos de los partidos que estemos acá demos un paso. Por eso hay que dejar de hablar de partidos únicos, otra irrealidad para ganar uno o dos personas, y que no tiene nada que ver con lograr construir realmente partidos. Tenemos que discutir en Francia si a partir del estallido del NPA que se aproxima vamos a volver a regrupar a la izquierda revolucionaria. En Venezuela, si vamos a hacer un tercer bloque, sí seguidimos a Maduro, pero tampoco sí seguidimos las estructuras sindicales que están con Guaidó. Tenemos que discutir incluso en Argentina cómo cuidamos el frente de izquierda, cómo buscamos mecanismo democrático para que no explote. Es decir, tenemos que discutir a partir de la realidad. Miren, otro debate, otro debate importante, es qué tipo de organización internacional hace falta entre nosotros. Nosotros estamos convencidos que Muerto Trotsky, el revisionismo hizo estallar la cuarta, y a partir de ahí surgieron mil internacionales alrededor de un partido más o menos desarrollado que se cree que es el padre, el tío, el abuelo de pequeños grupos por el mundo, los cuales los puede adoctrinar y hacer que hagan lo que quieran. Nosotros opinamos que ese modelo fracasó, compañeros, y es parte de la crisis que tiene el trotskismo hoy. Tenemos que discutir cómo, cómo logramos empalmar con grandes partidos que no quieren seguir ni al PTS, ni al MST, ni izquierda socialista, y mucho menos a partidos nacionales, que lo que quieren discutir es cómo hacemos un internacional en igualdad de condiciones, cómo respetamos las distintas tradiciones que vienen, cómo aprendemos a convivir con diferencias, cómo vamos a hacer una nueva tradición, los revolucionarios que nos permitan, que nos permitan construir realmente un internacional. Eso es lo que estamos queriendo hacer desde la LIS. Por eso estamos trabajando con los compañeros de Pakistán, el partido más importante del trotskismo, en el subcontinente indio. Por eso estamos trabajando con los compañeros de Turquía, en el Líbano, con compañeros de Irán, de Irak, que reflejan otras realidades distintas a las argentinas, a las de Londres, a las de París. Pero que es muy importante incorporarlos en la construcción de un internacional, realmente para ver si alguna vez el internacionalismo, el trotskismo se transforma en un polo de referencia ante las masas. Tiempo, Alejandro. Para terminar, para redondear. Algunos compañeros plantearon una conferencia. Miren, les queremos ser francos. Nosotros no vemos, pero no porque no creamos. Entendemos la necesidad del Partido Obrero, un partido nacional, de hacer más eventos de este tipo. Los haremos en su momento. Pero nosotros estamos... Venimos la semana pasada de un foro de la juventud. Vamos a varios foros mundiales de la juventud. Tenemos nuestra propia agenda. La semana que viene hay una conferencia internacional de la LIS. Vamos a un precongreso. Tenemos que viajar apenas se abran los pasajes a Ucrania, donde vamos a apuntar un partido, a Bielorrusia, a Asia. Tenemos una agenda, compañeros. Somos una organización internacional, no latinoamericana ni argentina. Tenemos que consultar con los compañeros. Y sobre todo lo del boletín, porque quiero responder a eso. Miren, les decimos sinceramente, a nosotros no nos da. ¿Saben por qué? Porque desde la semana que viene se abre un precongreso en la Liga Internacional Socialista. Tenemos un congreso a fin de año y queremos hacer nuestro propio boletín con el desafío de hacerlo en 14 idiomas, que es lo que reflejamos nosotros desde la LIS. No nos da para hacer otro boletín para discutir entre nosotros. Pero sí podemos utilizar las prensas de nuestros periódicos para hacer algún debate. Muchas gracias, compañeros. Sigamos debatiendo entre nosotros, porque así vamos a construir la unidad. Porque en eso sí nos comprometemos, a la resolución general que vamos a votar y en cada país donde estamos juntos, a trabajar por la unidad sindical y política de nuestras organizaciones. Muchas gracias.